Su agente de forma oficial comunicó a nuestro director deportivo, a Andoni Zubizarreta, que la intención que tenían era la de cumplir el contrato que tienen en vigor, por tanto estará entre nosotros el año que viene. Espero que Tiago siga los pasos de Xavi, de Iniesta, de Sergio, de todos los jugadores que ahora son referente mundial y que son la columna vertebral del club, porque yo entiendo que un jugador lo que quiere es jugar, es que es obvio, es lógico y natural. He hablado con la familia, están muy tranquilos, súper tranquilos, y nosotros como club también estamos tranquilos y además, evidentemente, dándole todo nuestro apoyo y respaldo, porque no tenemos ninguna duda de la inocencia completa de León en este caso. El club se ha portado muy bien y ha sabido distinguir las dos facetas de Erika Vidal. Creo que cuando Erika Vidal tenía una enfermedad, el club no dudó ni un momento en renovarle su contrato por esta causa. Cuando dejó de ser una persona enferma y saludable, gracias a Dios, y está perfecto, entonces el club lo trató como un jugador de fútbol. Ya sabemos ahora que hay un par de semanas que tiene que ir a Nueva York, tiene que ir a hacer unos controles, serán aquellas semanas en las que juega la selección española. Se tendrá que ir, pero está muy bien, y como está muy bien, no quiero especular. Nosotros seguimos pensando que seguirá como ahora, fantástico, y no me gusta ni plantearlo. Una vez el socio haya decidido la opción que más le gusta, e insisto, tal y como he dicho en el Parlamento, si encontramos las fuentes de financiación y tenemos los permisos de la Generalidad y el acuerdo con los vecinos, sí calculamos que en tres años empezaríamos, 2016, 2017, y habitualmente construir un estadio, según cuál sea la opción, tardaríamos unos tres años. Sobre el 2020 aproximadamente tendríamos un nuevo estadio. Si tenemos o no tenemos el dinero para hacer la operación, depende del precio, pero es que no es el precio. No hemos empezado ni a hablar con el club, porque sabemos que el salario del jugador es altísimo, y por tanto no podemos afrontar ese salario, no porque no lo podamos pagar, sino porque rompería un equilibrio salarial.